Cuando nosotros llegamos a los Junarestates, pues como saben, pues estuvo difícil la cosa. Llegamos viviendo a una casa de un tío como cinco meses y pues no compramos muebles ni nada. Este, dormíamos en el suelo con cobijas. Gracias Lola y no me estoy llorando, les estoy platicando. Ay, porque ahorita uno ya no sabe qué decir. Uno platica que dormías en el suelo y le dicen, Carla, se hace la víctima por dormir en el suelo cuando hay más gente que duerme en el suelo. Es una plática, es mi experiencia y así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, no compramos muebles ni nada porque mi papá quería comprar una casa. Entonces, como mi papá iba a comprar una casa, pues para mover todo para la casa, no sé, pretextos, no sé, la cosa que no teníamos muebles. Y ya de ahí, bueno, sí, después ya como los meses sí, compramos.